En cuanto a puntos es muy complicada, lógicamente no hemos conseguido los resultados que esperábamos. Ha sido un torneo bastante complicado. No es sacar excusas, pero hay que mirar que por errores arbitrales hemos perdido una cantidad de puntos importantes, más directamente con los rivales que hemos estado peleando los primeros puestos. Así que tratar de dejar ya todo atrás, ahora llega el profe Luis Fernando a aprovechar la experiencia que él tiene, que nos puede aportar bastante a la institución y lógicamente clamar todo dentro del terreno de juego tal como él lo quiera. ¿Y qué crees que va a ser ese sello de Luis Fernando Suárez en temas futbolísticos en materia de funcionamiento del equipo? Mucho, nos ha faltado mucho también tener un funcionamiento establecido, no hemos tenido por ahí un patrón. Desafortunadamente hemos caído en baches que un equipo grande como el de la U, así nos piten como nos piten, no se puede permitir. Gracias. 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 Gracias.